Hola, buenas. Vamos a continuar con el Renacimiento. ¿Os acordáis que habíamos visto las características del Renacimiento? Pues vamos a centrarnos ahora ya en cada uno de los periodos. Empezamos con la pintura y dentro de la pintura con el primer periodo, con el 480. Cuando los autores empiezan un poco a ir desarrollando esas nuevas pautas que nos van a dar otro lenguaje completamente diferente del que teníamos en la Edad Media. Y el primero es Masacio. Masacio es un pintor que, como vemos en esta pintura, un fresco en Santa María de Novella, en Florencia, empieza a investigar y empieza a realizar una perspectiva muy diferente de la que teníamos en épocas anteriores. Si nos fijamos, la perspectiva aquí Masacio la consigue con esta bóveda de medio cañón en la cual sitúa esta escena. La escena, evidentemente, es la crucifixión de Cristo. Pero no podemos olvidar ni podemos dejar tampoco de lado a dos personajes importantes como el Dios Padre que tenemos aquí. Aquí no sé si veis que está la paloma y aquí estaría la Virgen y San Juan. Estos dos personajes de aquí serían los donantes, los que pagaron para hacer este cuadro. ¿Por qué es importante este cuadro? Porque Masacio introduce por primera vez los cálculos matemáticos para poder lograr esa perspectiva. Así que se le considera como el precursor renacentista en crear estas leyes de la perspectiva que van a ser importantísimas para el resto de los pintores renacentistas. Entre sus obras tenemos esta de la Trinidad que la veremos más detenidamente en clase y tenemos también a Dan y Eva expulsados del paraíso que también la veremos detenidamente en clase. Aquí para que lo veáis un poquito más de cerca la obra. Ahora, como todos los artistas renacentistas, lo que van a hacer es incluirnos elementos arquitectónicos que hacen referencia a ese periodo histórico. Y si hablamos de elementos que nos remitan a la Antigüedad clásica, pues no podemos olvidar las pilastras, las columnas, el dórico, corintio, el arco de medio punto, la boda de cañón con casetones, todos son elementos arquitectónicos característicos de la Antigüedad. Siguiente, Mantecna. De Mantecna ya nos suena. Evidentemente este cuadro lo hemos trabajado en clase y sabemos que algo de lo más importante y más impactante de este cuadro va a ser el escorzo. El escorzo que sabéis que es situar las figuras perpendiculares al espectador. Va a ser un pintor que va a tener una influencia enorme en la pintura renacentista por esta manera tan particular de mostrar la figura que va a servir para que otros artistas renacentistas sigan su camino. Sus figuras, si os acordáis, veíamos que eran unas figuras muy rotundas con un volumen muy marcado, la expresividad, por ejemplo, en el rostro de la Virgen, la precisión anatómica en el cuerpo muerto de Cristo. Son características de sus obras. También tenemos la muerte de la Virgen, que este le vimos en el Museo del Prado cuando estuvimos y que detallaremos mucho más a fondo en clase, pero importante de este cuadro, cómo se logra la perspectiva con el pavimento, algo que van a hacer muchos artistas renacentistas. Otra vez situar una escena, en este caso la muerte, la asunción de la Virgen. Situarla en un espacio arquitectónico característico del Renacimiento. Como tenemos estas pilastras, este puerto de Padua, que evidentemente no tiene nada que ver con el entorno que está presente en la muerte de la Virgen realmente. Seguimos con los artistas y tenemos que irnos a uno de los grandes del Renacimiento, Botticelli, un artista, este es un detalle de una de sus obras más conocidas, que destaca principalmente por el dibujo. Hemos estado viendo ahora algunas pinturas y vemos que han conseguido crear la forma aplicando color. Pero Botticelli va a ser uno de los artistas que va a dejar muy marcado el dibujo. Si os fijáis, por ejemplo, en la mano de la diosa, vemos cómo está todo el dibujo muy marcado. Luego aplica el color y genera esa sensación de volumen. Pero sigue manteniendo el dibujo, cosa que a medida que vaya pasando el Renacimiento, irá perdiendo. Botticelli, con ese aire melancólico que tienen todas sus obras y esa elegancia que transmiten todas sus figuras, va a ser uno de los artistas más personales, con más personalidad del Renacimiento. Evidentemente, el cuadro que más nos suena es este nacimiento de Venus, que os acordáis que ya lo vimos en primero. Venus nace de la espuma del mar, es arrastrada hacia las costas de Chipre, allí es recibida por Flora y es empujada por los vientos Céfiro y Clovis. Bueno, ya también lo veremos mucho más detenidamente en clase. Aquí, ahora de momento, en este cuadro, quiero que nos fijemos sobre todo en la representación de las figuras, más que en la representación, en la composición de las figuras de este cuadro. Vemos una composición triangular que nos genera equilibrio, estabilidad, algo muy característico del Renacimiento. Donde, a pesar de que vemos que hay como movimiento, fijaos, por ejemplo, en el viento, en el ropaje, en el pelo, en las olas, a pesar de eso, esta composición triangular que vemos aquí, formada por los personajes que están en este cuadro, nos transmite bastante serenidad y, sobre todo, bastante equilibrio. Algo muy característico, como os digo, del Renacimiento. Pasamos al Quinquechento. Y para pasar al Quinquechento tenemos que empezar con la figura de Leonardo. Y si hablamos de Leonardo, evidentemente, tenemos que poner su cuadro más famoso, y yo creo que el cuadro más famoso de toda la historia del arte, que es la Yoconda. Veis que las cosas han cambiado un poquito más. Fijaos que aquí, por ejemplo, Leonardo no pinta el dibujo, no vemos la línea del dibujo, evidentemente el dibujo está, antes de aplicar el color del dibujo tiene que estar, los bocetos, pero Leonardo lo que va a hacer es luego aplicar el color y hacer desaparecer el dibujo. A pesar de eso, consigue un efecto increíble. Fijaos, por ejemplo, en el modelado de las manos. Las manos es de lo más difícil de pintar en pintura. Y os fijáis que realmente son unas manos perfectas, creadas con el volumen perfecto, con la iluminación perfecta, y ese modelado tan delicado también de Leonardo. Impresionante. La Yoconda es un retrato, un género que empieza a darse en el Renacimiento, pero es un retrato un poco extraño. Si nos fijamos, pues realmente el paisaje que hay detrás de ella, pues no es lo más habitual a la hora de hacer un retrato. Pero bueno, todo eso lo veremos tranquilamente en clase. Quiero que nos fijemos en una de las características de Leonardo, que va a ser el esfumato. El esfumato es esta aplicación de la pintura, de tal manera que los bordes, los fondos, aparecen difuminados. Aparecen como si realmente existiera esa perspectiva aérea de la que hemos hablado en clase. Y de esa manera crea este efecto tan particular que tienen todas sus obras. Así que esa perspectiva aérea también realizada, pero fijaos que ese esfumato lo tenemos incluso aquí en un primer plano. Este rostro tan bien modelado y tan bien iluminado de la Yoconda. Otra de sus obras importantes es esta Virgen de las Rocas, de la cual existen dos versiones. Una que es esta, que es la que está en el Louvre, y otra que es la que está en la Nacional de la Galería. Son dos obras muy similares que le encargaron a Leonardo, en la cual vemos a la Virgen, al niño, a un ángel y a San Juan. Otra vez, fijaos en ese modelado maravilloso que tienen todos los cuerpos con esa aplicación de la luz tan perfecta, que le dan ese volumen tan rotundo. Y sobre todo ese esfumato del que hemos hecho ya referencia, esta manera de pintar el aire. Vamos a continuar. Bueno, este cuadro la verdad es que lo tenemos que ver en clase. Os lo muestro aquí para que ya lo hemos visto, que es la última escena. Es el momento en el que Jesús anuncia a sus discípulos que ha sido traicionado por uno de ellos. Con lo cual Leonardo aprovecha, no para pintar simplemente una escena donde está representado Jesús con todos los apóstoles, sino que aprovecha para poder representar cada una de las emociones en cada uno de los apóstoles. Aparte de eso, el tratamiento magistral y la composición magnífica que tiene este cuadro, con ese punto de fuga que estaría situado en la figura de Cristo, donde todas las líneas convergen hacia ese punto de fuga que tenemos aquí. A eso ayudan también los casetones que tenemos en el techo y luego cómo realmente también los discípulos están trabajados en grupos de tres. Interactúan entre ellos en grupos de tres y en medio la figura otra vez con forma triangular de la figura de Cristo. Una composición perfecta. Como veis está muy deteriorado. Y bueno, veremos en clase también su proceso de ejecución. Aquí un poco más arregladito para que se vea un poquito mejor con los diferentes personajes. Muy importante la figura de Pedro. Perdón, de Pedro aquí, con la navaja con la que luego por la noche cortará la oreja al legionario. O la figura de Judas. Aquí ya tenemos. Bueno, lo veremos tranquilamente todo en clase. Veis ahí el punto de fuga, muy marcado. Y cómo todas las líneas convergen en la cabeza de Cristo. Y luego pues Miguel Ángel. Evidentemente Miguel Ángel no era pintor, era escultor. Y bueno, va a colaborar también en obras arquitectónicas como la Basílica de San Pedro. Pero él sobre todo lo que le gustaba era esculpir. Va a tener que pintar por obligación. Porque su mecenas, en este caso el Papa Julio II, le va a obligar a pintar, por ejemplo, la Capilla Sistina. Que va a ser una de las obras cumbres del Renacimiento. No solo en la techumbre de la Capilla Sistina, sino también la parte frontal, que es donde está representado el juicio final, que es este personaje que tenemos aquí. Que es Jesús en el juicio final. Como veis, sus obras, sus figuras, tienen una rotundidad muy marcada. Desde el punto de vista anatómico, son figuras muy exageradas. Tanto los hombres como las mujeres. Y como ya os digo, esto más bien viene dado por su formación como escultor. También le va a dar muchísima importancia al desnudo. De hecho, la Capilla Sistina va a estar llena de desnudos. Y eso le va a ocasionar problemas en el momento de pintarlo. Y luego, más adelante, va a haber papas que van a considerar que era impúdico tener tantos desnudos en un edificio religioso. Con lo cual van a tapar todos esos desnudos con telas que hasta hace relativamente poco cubrieron las pinturas. También las figuras se destacan por el movimiento, por unas posiciones muy exageradas. Como Jesús aquí, veis que tiene la mano levantada. Está en un gesto muy rotundo. Está juzgando a la humanidad. Y ese volumen, como ya os digo, muy exagerado también. Se ve el dibujo. Se ve sobre todo en el techo de la Capilla Sistina. Pero aquí también veis que está muy marcado el dibujo. Aquí tenemos, por ejemplo, de la Capilla Sistina, Adán y Eva, pecando. Y luego expulsados del paraíso. Fijaos en esta anatomía, como ya os digo, tan exagerada, no solo en el cuerpo del hombre, sino también, por ejemplo, en el cuerpo de la mujer. Esta Eva, pues realmente es un cuerpo que se aleja mucho de los cánones clásicos, de lo que es la proporción en el cuerpo de la mujer. Fijaos en los colores tan llamativos también de la Capilla Sistina. Lo veremos también con más detalle en clase. Rafael, contemporáneo de Miguel Ángel y como veis, completamente diferente desde el punto de vista de su técnica. Era un dibujo completamente perfecto. En este caso tenemos también a la Virgen, con el niño y con San Juan. Y sus composiciones son las más equilibradas del Renacimiento también. Composiciones triangular, una perspectiva perfecta, bien hecha. Unos dibujos para nada, o sea, perdón, unos colores para nada estridentes, muy complementarios unos de otros. Es como el clasicismo elevado a sus últimas consecuencias. Sus vírgenes con niños son las pinturas más famosas de Rafael, pero también va a destacar la Escuela de Atenas. También para las estancias del Vaticano. Si algún día vais al Vaticano, evidentemente veréis estas figuras en las estancias privadas de los papas. Aquí donde aparecen representados, por ejemplo, Leonardo, aquí va a haber ahí como un poco de cameos, de artistas del Renacimiento que van a aparecer en esta Escuela de Atenas con esta decoración, con este escenario arquitectónico tan clasicista como este que vemos aquí. Tiziano, cambiamos de tercio porque nos vamos a ir a Venecia y en Venecia el Renacimiento va a tener un componente muy diferente y es sobre todo el color. Venecia es una ciudad muy rica donde llegan productos de todos los lugares del mundo y ellos tenían esa pasión por mostrar esa riqueza y esa riqueza las pinturas las van a mostrar con un color, una variedad cromática un poco diferente del resto de los lugares y aquí en los cuadros de Tiziano se observa este rojo veneciano impresionante que aparece en este cuadro que es uno de los más famosos de Tiziano y que nosotros afortunadamente pues tenemos en nuestra ciudad. En el Prado se conservan muchas obras de Tiziano porque los reyes en concreto Carlos V que es este que tenemos aquí representado pues era era un admirador de los cuadros de Tiziano con lo cual le van a encargar muchos cuadros y gracias a eso pues los tenemos hoy en día en el Museo del Prado. Es un excelente retratista en este caso pues es el emperador antes de ir a la batalla a la batalla de Mumberg donde va a vencer a los protestantes y bueno ya os digo que ya lo veremos un poco más con más detalle en clase pero Tiziano es otro de los grandes retratistas del Renacimiento. Vamos con la arquitectura. Aquí en la arquitectura tenemos que sí se pueden efectivamente al contrario que la pintura fijarse en elementos de la antigüedad clásica así que aquí van a emplear la piedra como material lo veis en estos en estos palacios que van a ser característicos del Renacimiento y cuyos mejores ejemplos están en la ciudad de Florencia utilizan tanto los órdenes griegos como romanos y sobre todo es la utilización del arco de medio punto presente pues tanto en las partes inferiores como las entradas o en las en las ventanas vamos a ver que los edificios van a tener tanto cubiertas planas principalmente las iglesias como los edificios más grandiosos como las basílicas van a utilizar van a estar cubiertas por cúpulas se vuelven a utilizar los frontones triangulares para rematar fachadas o para cualquier otro elemento y van a volver otra vez también el uso de volutas como vemos aquí esto realmente no es un edificio renacentista sino que es solo la portada lo que es renacentista este edificio sí es completamente renacentista y vemos que un elemento también muy característico de los palacios renacentistas pues es esta manera de utilizar los sillares que tenemos aquí ¿vale? bueno otro elemento que de este ya os había comentado es el equilibrio entre las líneas horizontales y las líneas verticales así que ¿para qué se hace esto? para que sean edificios muy proporcionados y también las dimensiones de los edificios van a cambiar son edificios que están hechos a proporción humana con lo cual suelen ser de mucha menor altura y también mucho más estrechos no van a tener nada que ver con esos edificios grandiosos de la época del arte gótico vamos a empezar por el más importante de todos los arquitectos renacentistas y el Brunelleschi Brunelleschi se va a hacer famoso con esta cúpula que es la cúpula que es la seña de identidad de la ciudad de Florencia la cúpula de Santa María de las Flores que es el duomo la catedral de Florencia realmente lo que va a construir es la cúpula el resto del edificio ya estaba terminado en estilo gótico la mayor parte y Brunelleschi se le considera el primer arquitecto renacentista porque toma todos los elementos de la arquitectura clásica los arcos de medio punto bóvedas cúpulas y lo que consigue mediante cálculos matemáticos es conseguir una sensación de perspectiva y una proporción única que hasta ese momento no se había conseguido y esta cúpula es el mejor ejemplo de ello de hecho se considera la cúpula más bella de todo el renacimiento y el ángel cuando haga la basílica de San Pedro la cúpula de la basílica de San Pedro es cierto que en dimensiones es todavía mucho mayor que esta cúpula pero él va a decir que la podrá hacer más grande esa cúpula pero no más bella que la de Brunelleschi así que va a ser un referente para todo el periodo renacentista una cúpula que tenía una gran complejidad por las dimensiones tan enormes que tenía y el espacio que tenía que cubrir así que bueno esta cúpula va a ser una de las más importantes cuando estamos en clase os enseñaré los planos por dentro para que podáis entender la complejidad y sobre todo la solución que encontró Brunelleschi para poder hacer una cúpula de esas dimensiones sin que se cayera y luego los los palacios también va a ser el que cree esta tipología de palacios con esta forma de colocar los ellares que os he dicho tan particular que es rehundiendo todos los bordes de esa manera se genera lo que llamamos almohadillado y lo que genera realmente es un borde rehundido dentro de cada al lado de cada sillar que genera efectos de luz y de sombra y que desde el punto de vista estético pues logra una gran riqueza este es uno de los palacios los palacios reciben siempre el nombre de la familia que los encargó así que este palacio en concreto lo encargó la familia Pitti y luego también la iglesia del Espíritu Santo que también la veremos en clase Alberti también es importantísimo porque bueno aparte de tener muchas más disciplinas aparte de la arquitectura era matemático también poeta músico escribió un tratado de arquitectura basado evidentemente pues en en obras de de arquitectos latinos de reedificatoria va a ser este tratado que escriba y va a ser el tratado más importante de arquitectura para todos los artistas renacentistas dentro de sus obras pues tenemos aquí Santa María de Novella que realmente lo único que hace en esta en esta obra es la fachada la la iglesia ya estaba creada y lo único que va a hacer es trabajar la fachada con elementos clásicos las figuras perfectas para los artistas renacentistas es el círculo y el cuadrado así que lo que van a intentar por todos los medios es incluir estas figuras que ellos consideraban las figuras geométricas más perfectas y él lo que va a hacer es trabajar con estas figuras para poder lograr esa perfección desde el punto de vista matemático que buscaban los arquitectos renacentistas también va a tener como las importantes la iglesia de San Andrés en Mantua y el palacio Ruselay el palacio mandado por la familia construir mandado mandado construir por la familia Ruselay Brabante este edificio os acordáis que le vimos es el el edificio que regalaron los reyes católicos al papa en agradecimiento al tratado de torpesillas y es San Pedro y Montorio va a ser uno de los arquitectos más importantes va a trabajar principalmente como arquitecto pero en algún momento también va a pintar algún cuadro va a desarrollar su carrera en Roma y lo que va a hacer es condensar todo lo que es la arquitectura clásica tanto la griega como la romana en sus edificios Brabante va a colaborar por ejemplo en la basílica de San Pedro y este edificio se considera como el más perfecto del renacimiento por condensar lo que es la arquitectura clásica griega con esos templos griegos estos zolos os acordáis que eran unos templos romanos perdón unos templos griegos con forma circular rodeados de columnas y con una escalinata que permitía su acceso con la cúpula característica también de algunas de las obras de los romanos con las hornacinas con las pilastras las columnas palaustres todo lo que es elementos característicos de la arquitectura griega y romana condensadas en un único edificio como os dije este edificio no es una iglesia y realmente lo único que hace es como proteger el lugar donde supuestamente estuvo la cruz en la que murió San Pedro ahí lo tenemos veis este es el interior y aquí es el lugar donde supuestamente estuvo la cruz de San Pedro San Pedro y la basílica de San Pedro Miguel Ángel también fue arquitecto y colaboró también en las obras de la basílica de San Pedro la basílica de San Pedro se tardaron muchas décadas en construir mucho más de un siglo con lo cual tuvieron que participar muchísimos arquitectos colaboró también Rafael el pintor Miguel Ángel la amante y el último que la terminó fue Maderno que Maderno el añadido que le hizo pues la verdad que es lo que desentona un poco evidentemente aquí la basílica de San Pedro no es una basílica que responda a toda la tipología de la arquitectura renacentista porque está hecha para ser la mayor iglesia de toda la cristiandad con lo cual esas proporciones que habíamos dicho de que los edificios guardaban una proporción humana pues aquí se lo van a saltar evidentemente es un orden gigante como veis estas son las columnas y aquí ves las personas evidentemente la proporción no tiene nada que ver pero sí juega con todos los elementos de la arquitectura clásica como pueda ser por ejemplo los frontones triangulares las pilastras las columnas el orden dórico los frontones triangulares los frontones semicirculares alternándose unos y otros y luego detrás la gran bóveda de Miguel Ángel parcialmente tapada por este añadido que hizo Maderno que fue el último arquitecto que colaboró que es cierto que como veis pues no termina de encajar muy bien con la otra parte del edificio bueno Miguel Ángel aparte de de hacer esta cúpula impresionante en la basílica y de colaborar en los planos para terminarla también va a elaborar otras obras como la biblioteca de la Orentina o la plaza del Capitolio vale otro arquitecto importante va a ser Andrea Palladio que va a crear una tipología de edificios muy característicos que dan villas campestres villas campestres jugando también con todos los elementos de la arquitectura clásica frontones cúpulas pabellones adelantados como veis con acceso de escalinatas son unas villas campestres que se pusieron de moda las puso de moda Palladio se construyeron más de 50 de estas villas muchas de ellas muy parecidas y eran pues como villas en el campo alejadas de las ciudades pues para que la gente los nobles y los búgueses ricos pudiesen escapar en algún momento de la ciudad van a estar principalmente en el norte de Italia donde están radicadas estas villas de Palladio vamos ahora con la escultura la escultura sí que puede beber evidentemente de la arquitectura clásica tanto griega como romana principalmente griega porque sabéis que la romana lo que hace es copiar descaradamente la arquitectura griega así que muestra interés por la anatomía humana busca las proporciones clásicas y los materiales utilizados son el mármol y el bronce esta obra de aquí es la virgen de la escalera que es una de las obras más tempranas que tenemos de miel ángel además de todo tipo de temas relacionados con la religión cristiana al igual que pasaba con la pintura también vamos a tener temas extraídos de la antigüedad clásica o sea que vamos a hablar también de temas mitológicos aquí la tumba de los médici realizada también por miel ángel vamos con el 480 y el 480 pues el primer artista importante que destaca es Giverti que fue principalmente orfebre pero también escritor y maestro de uno de los que se considera también principales escultores del renacimiento como es Donatello sus obras son muy clásicas pero a pesar de eso pues transmiten muchísimo movimiento e intentan conseguir esa perspectiva que va a ser algo importantísimo tanto en la pintura como en la escultura para generar esa sensación de profundidad sus obras principales son las puertas del baptisterio de Florencia el baptisterio es el edificio donde estaba la pila bautismal estaba separado del resto de las dependencias de una iglesia así que había un edificio exclusivo simplemente para el bautismo y en esta pues nos representa una escena que todos conocéis que es el sacrificio de Isaac por parte de Abraham y lo que hace es que aquí hace como una secuencia aquí es cuando le está subiendo al monte aquí es donde le va a sacrificar la mano de Dios y finalmente el cordero que ha sacrificado veis que está muy bien juega con diferentes profundidades para generar la sensación de perspectiva esas eran las primeras y luego le encargaron como quedaron también y les gustó mucho encargaron unas segundas puertas para el edificio y aquí pues ha conseguido todavía de una manera mucho más realista esa sensación de profundidad aquí tenemos la creación de Eva veis Adán se queda dormido y mientras que se queda dormido de una de sus costillas nace Eva la creación de Eva de Donatello la obra más importante es este David que causa una gran conmoción porque es la primera escultura del renacimiento que se hace completamente desnuda David que sabéis que mata a Goliath y bueno pues Donatello es el primero que representa a este David luego le veremos representado también por Miguel Ángel o por Bernini en el barroco así que el tema de David es un tema muy recurrente en el renacimiento es una obra que muestra principalmente serenidad y elegancia y está inspirada pues en las obras clásicas acaba de matar a un gigante y fijaos que tranquilo y que relajado está ya lo veremos de todas formas también en clase dominó el bronce la piedra la madera la terracota era un excelente escultor como ya os digo va a ser uno de los primeros que incorpore el desnudo clásico lo que cause una gran conmoción aquí tenemos por ejemplo a San Jorge realizado en mármol esa serenidad que os he dicho también tiene delante supuestamente al dragón y como veis pues está pues bastante tranquilo el hombre en el Quinquechento pues Miguel Ángel y Miguel Ángel no podemos dejar este tema evidentemente si veas las grandes esculturas de Miguel Ángel esta es una de las más maravillosas que hizo que es la piedad la piedad que muestra a la Virgen con el cuerpo de Jesús muerto esta obra se encuentra en el Vaticano es una obra que realizó muy joven tenía ni 20 años cuando realizó esta obra y está considerada pues una de las esculturas más impresionantes realizadas nunca fijaos la Virgen aquí sí que se representa joven y bella volvemos otra vez a esa representación de la Virgen típica que se había instaurado ya pues en el en el periodo gótico fijaos la manera en la que tiene de trabajar el mármol este pulido tan perfecto en el cuerpo de Cristo un Cristo un cuerpo que como veis está sin vida el brazo cae y la Virgen completamente desolada viendo pues el cuerpo muerto de su hijo otra vez el manto fijaos la manera en la que está trabajado el manto de la Virgen de una manera excepcional todos los pliegues y volvemos también a esa composición triangular tan característica del Renacimiento bueno algo muy característico de Miguel Ángel va a ser la terribilidad que lo veremos sobre todo en el David o en el Moisés pero aquí también incluso a la Virgen es un gesto sereno pero pero que tiene y contiene un gran dramatismo en este caso pues por ver al cuerpo de su hijo muerto esta terribilidad que se ve muy bien aquí en el Moisés es una de sus obras también más conocidas formaban parte de un gran proyecto de Miguel Ángel para hacer una obra una tumba monumental a Julio II pero que no le dejaron hacer porque como le estuvieron encargando pinturas y otras cosas finalmente no pudo terminarlo pero fue el proyecto que él tenía mucho más ilusión por llevar a cabo sus obras son grandiosas tienen un perfecto estudio de la anatomía representan muy bien la psicología del personaje y bueno pues entre sus obras aparte de este Moisés del que hemos visto anteriormente que es la piedad tenemos también el David ¿vale? pero esas obras las vamos a ver tranquilamente en clase porque ahora lo único que me interesaba es que cogierais un poco unas nociones y que y que tuvierais ya los conocimientos teóricos para poder verlo más tranquilamente todo en clase ¿vale? venga pues hasta el siguiente vídeo hasta luego todo en clase